Desde que nos incorporamos en junio del 2011 al Ayuntamiento, hemos visto cómo el Partido Nacionalista Vasco no permite que las voces de sus ciudadanos y de sus ciudadanas sean escuchadas en el Pleno, que se supone que es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el Gobierno municipal. Es cierto, porque también ha salido en unos artículos, que existe una comisión de sugerencias y reclamaciones en las que se pueden presentar proposiciones ciudadanas, en las que las personas promotoras lo que solicitan es poder defender y presentar su propuesta en el Pleno. Pero ¿qué sucede? Pues que el PNV, valiéndose de su mayoría, imposibilita que estas proposiciones sean llevadas al Pleno y las remite a las áreas que ellos y ellas consideran oportunas. Y esta es la razón por la cual los ciudadanos y ciudadanas de 22 proposiciones que se han presentado desde el año 2011 hasta el 2013, hasta la actualidad, nunca hayan podido ser presentadas en el Pleno municipal. Y esto se vuelve a repetir este mes, porque el PNV vuelve otra vez a impedir que otra iniciativa ciudadana sea presentada. Esta vez es la de la plataforma vecinal Erre Calden Calera Chetiqués, en la que se recogen medidas para evitar los desahucios en la ciudad. Pues otra vez, el Partido Nacionalista Vasco ha ejercido su mayoría, ha vetado esta proposición vecinal que no podrá ser llevada y discutida en el Pleno. Y Pleno tras Pleno también vemos, hemos sido testigos de que diferentes colectivos que solicitan tomar la palabra por alguno de los temas que hay en el Pleno, pues el alcalde les obliga a callarse o les amenaza con expulsarles o son directamente expulsados del Pleno. En base a un reglamento, a un papel, que el equipo de gobierno no ha tenido ningún problema en modificar cuando así lo ha considerado y que lo ha hecho hace unos cuantos meses, cuando quería limitar y reducir el tiempo que teníamos para intervenir los partidos de la oposición. Ahí no había ningún problema para modificar el reglamento. Creemos que precisamente en estos momentos de crisis, las instituciones públicas, en vez de acercarse a los poderes económicos, deberían de mirar y acercarse a la ciudadanía. Y para ello se deben de buscar fórmulas más democráticas, fórmulas que hagan más estrecha esa relación. Porque si no, parece que cuanto más hacen falta las instituciones, menos están. Creemos que las instituciones y esa institución debería de impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y creemos que para eso es necesario que la ciudadanía pueda participar en los plenos. Creemos que hay que establecer mecanismos que garanticen que las partes se escuchen y puedan dialogar. Y eso es lo que intentamos con esta moción que presentamos en este Pleno, donde proponemos que se modifique el reglamento del Pleno para, por una parte, garantizar que las proposiciones de la ciudadanía lleguen al Pleno y puedan defenderse directamente por sus promotores y también incorporar al reglamento el turno popular, que es una figura que ya se recoge en el Ayuntamiento de Gasteiz, por ejemplo, y que permite que las asociaciones puedan intervenir en cualquiera de los puntos del orden del día. Desde Bildu hemos presentado esta moción, pero ya el director de Alcaldía, Andoni Aldecoa, ha manifestado, literalmente dice que se deben respetar las formas y el funcionamiento de las instituciones, así de categórico, se ha manifestado. Y yo me pregunto quién respeta a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque la misma actitud de respeto a las instituciones que pide el señor Aldecoa se le debería de pedir a estas, a las instituciones, frente a la ciudadanía. Y me parece que es una verdadera falta de respeto del PNV de Bilbao no permitir que la gente tome la palabra en el Pleno, tal como se está haciendo ahora. Creemos que no se puede continuar funcionando de esta forma que se viene haciendo hasta ahora y por eso presentamos esta moción para introducir estos cambios que al menos intentará corregir el déficit democrático que tiene este Ayuntamiento en la actualidad. Gracias.